Hoy presentamos el Obelisco, el centro de Colombia, ubicado en el departamento del Meta. Queda en el Alto del Menegua, a 10 kilómetros por la vía que conduce al municipio de Puerto Gaitán. Hola mis viajeros, hoy nos encontramos en Puerto López, Meta, en el Obelisco, geográficamente el ombligo de Colombia. Para conocer el ombligo de Colombia es necesario viajar por tierra 83 kilómetros hacia el sur de Villavicencio y llegar a Puerto López. Este atractivo turístico cuenta con 14 pisos representados en una altura de 43,5 metros. Y esta es la torre del Obelisco, el centro de Colombia. Esta torre fue construida por el escultor colombiano Miguel Roa. Lo hizo para describir gráficamente la ubicación geográfica, industrial, flora y fauna. Bueno mis viajeros, ahora queremos mostrarles el mapa con el centro marcado de Colombia. Entonces aquí está nuestro bloque del mapa y el centro de Colombia. Estamos parados justo ahí. Y al fondo se encuentra nuestro bello municipio de Puerto López, Meta. Mis viajeros, nosotros partimos de la ciudad de Villavicencio hasta el municipio de Puerto López y todo el camino fue lluvioso. Apenas llegamos al Obelisco, escampó. Bueno, bueno mis viajeros, estamos en este momento degustando de un delicioso helado. Y de equipe y de vainilla. También puedes encontrar artesanías. Los invitamos a que conozcan este lugar muy bonito, muy acogedor. Centro de Colombia. La torre del Obelisco, el centro de Colombia. Y la otra, la que queda, la que va a que subir por escaleras. En este momento los ascensores están dañados, entonces hay que subir por escaleras, pero por ahora no hay servicio en el edificio. Entonces, en otra ocasión, vendremos y miraremos desde la última terraza que tienen. Queremos mostrarles las artesanías que venden acá. Son detalles muy bonitos para llevar de recuerdos o llevar de regalos a nuestra familia, nuestros amigos. Como pueden ver, son detalles muy curiosos, con mensajes bonitos, llaveros. Y muchas cositas bonitas. Entonces, para cuando vengan, no se les olvide venir a comprar los detalles. Bueno, bien viajeros, esto fue el Obelisco, el centro de Colombia. Esperamos les haya gustado este video. No olviden seguirnos en nuestra página, Viajeros por Colombia 57. Chao.